Bienvenidos a una historia más. Hoy te contaremos la historia de Richard Cottingham, un asesino en serie que cometió sus asesinatos entre finales de los años 60 y 1980. Esta persona llegaría a ser conocido en todo Estados Unidos como el asesino del torso. Apodo que se ganaría por la manera tan cruel y despiadada que cometía sus crímenes. Así que, sin perder más tiempo, empezamos. Richard nació el 25 de noviembre de 1946 en la ciudad del Bronx, estado de Nueva York. Era el mayor de tres hermanos, hijo de un padre que trabajaba como operador de computadoras, y una madre que se dedicaba exclusivamente a cuidar de su casa e hijos. Al contrario de muchos asesinos en serie, fue criado dentro de una familia muy amorosa, familia que hacía todo lo que estaba en sus manos para que nunca le faltara nada a él y sus hermanos. A sus 12 años de edad, se mudaron para Riverville, estado de New Jersey, en donde encontraría sus dos únicas pasiones, la crianza de palomas y el atletismo, a los cuales se volvería un aficionado. Aunque no era considerado una persona popular, llevaba una vida social muy estable y sin problemas de maltrato o abusos por parte de otros. Se graduó del Colegio Pascal Valley en 1964, pasando rápidamente a trabajar con su padre como operador de computadoras en el Metropolitan Life en los años de 1964 y 1966. Paralelamente, se dedicó a profundizar sus conocimientos en la tecnología, tomando clases de computación, para eventualmente pasar a trabajar para la aseguradora de Blue Cross Blue Shield. Se llegaría a casar el 3 de mayo de 1970, con una mujer llamada Jeanette, en la iglesia de Lady of Lourdes, ubicado en Queensbridge, Nueva York. Con quien llegaría a tener 3 hijos. Hasta ese momento, llevaba una vida bastante normal y próspera. Era visto por los vecinos y gente que lo conocía como un hombre reservado y muy trabajador. Su matrimonio duraría 9 años, hasta que, luego de una relación extramarital que duró aproximadamente 2 años y visitas frecuentes a prostíbulos y bares, Jeanette decidiría pedir el divorcio y dejarlo. Muchos llegarían a creer que el cambio radical en su personalidad e instinto asesino surgió a causa del alcohol y el abandono que había sufrido por parte de su mujer. Teoría que más luego fue desechada al comprobarse que sus primeros asesinatos habrían ocurrido antes que él siquiera hubiera probado una copa de vino. Su primera víctima sería Nancy Baudel, de 19 años, casada y madre de dos, a quien extranguló hasta morir. En 1979, bomberos responderían a un incendio en el cual encontrarían el cuerpo desnudo de dos mujeres, a quienes había cortado sus manos y decapitado. Partes del cuerpo que nunca serían hallados. Una de las mujeres habría eventualmente sido identificada como Dida Gotzari, aunque, desgraciadamente, nunca llegaría a conocerse la identidad de la segunda víctima. Hasta ese momento, se desconocía la conexión que existía entre los asesinatos, ya que, como sabemos, en esos años, la identificación del ADN estaba bastante retrasada y muy lejos de ser lo que es en la actualidad. Fue entonces cuando, en 1980, Richard cometería otro crimen. Esta vez, la víctima sería Valerie Ann, de 19 años de edad, a quien se la encontraría con muestras de tortura, mordidas, los senos rebanados y sin pies. Este hecho recordaría a los investigadores al horrible asesinato ocurrido en 1979, en donde habrían encontrado los torsos de dos mujeres desnudas y calcinadas. Fue entonces cuando pensaron en la posibilidad y la existencia de un asesino en serie. No mucho después, Richard volvería a asesinar a otra mujer. Esta vez, se trataba de Mary Ann, a quien habría matado no muy lejos del Hotel Quality Inns, una vez más alimentando las sospechas sobre un asesino en serie, pero sin suerte alguna para ligar los casos, dejando así las puertas abiertas a que cometiera un asesinato más. En mayo de 1980, Richard asesinaría a Jean Rainer en el Hotel Seville, acto que cometería cortando el cuello de la misma. Ese mismo año, él sería detenido luego de que Leslie Ann O'Neill, con quien se encontraba en el cuarto de un hotel ubicado en la calle 25 y la avenida Lexington, alertaría a los trabajadores por medio de gritos de desesperación. Estos mismos, luego de escuchar los gritos, llamarían a la policía y reportarían el hecho. Al llegar, la policía los sorprendería tratando de huir, pero para su desgracia, lograrían capturarlo. Al momento de su arresto, encontraba en su posesión unas esposas, un arma de juguete, cintas, mordaza, collar de esclavo y pastillas que utilizaba para drogar a sus víctimas. Jean declararía más tarde que durante su tortura, su captor repetía en todo momento que ella debía de ser castigada. Más luego, con una orden en su mano, los oficiales se dirigieron a la casa de Richard, en donde encontraron diferentes objetos pertenecientes a las mujeres asesinadas. Objetos que él guardaba como recuerdos, o mejor dicho, trofeos, los cuales fue acumulando luego de cada crimen cometido. Una sobreviviente, que había declarado en su contra, contó con detalles lo que había hecho con ella, detalles en el que contaba que apuntado a un arma, la había violado y torturado por medio de mordiscos y cortes para luego clavarla y abandonarla en un lado de la calle, pensando que la misma ya había muerto. Richard sería condenado por la muerte de seis mujeres, aunque se cree que fue el responsable de más de cien. Hechos que él mismo divulgaría mientras se encontraba en prisión. Hoy en día, aún sigue con vida en la prisión de New Jersey, en la cual se encuentran uno de los hombres más peligrosos del planeta. Aparentemente, le podría ser liberado este 2025, y quién sabe, continuar una vez más con su camino del terror. Y si te gustó lo que viste y querías ver más videos como este, no se te olvide de suscribirte, tocar el botón de la campanita, darnos un like, compartir el video y comentar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.